Sí, bueno, estamos en el Salón de la UOM, bueno, en San Carlos Centro, es nuestra oportunidad, así que bueno, muy contento de estar acá. Bien, y consolidado el grupo. Exactamente, la verdad que sí, gracias a Dios, bueno, un grupo de fierro, bueno, que siempre, hermoso el grupo, donde hay compañerismo, donde, bueno, no hay límite de edad, o sea, donde se puede venir a bailar, divertirse, pasar un lindo momento. Muy bien, ¿qué días se están ensayando y en qué horarios? Bueno, ahora estamos los días, viernes a partir de las 18.30 horas. 18.30, ¿hay algún requisito en particular a tener en cuenta? No, 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 la verdad que no, no hay límites de edad, la verdad que bueno, pueden venir solos o con pareja, o sea, en ese sentido no habría ningún problema. Además, bueno, hoy en día estamos con el tema de lo que es la inclusión, la verdad que también están, las puertas de la academia están abiertas para quienes desean venir a bailar, aprender a bailar cumbia de la vieja escuela y desde los primeros pasos. Muy bien, a muchos les parece bastante inusual cómo aprender a bailar cumbia. En realidad hay muchas técnicas a raíz de esto, ¿no? Uno puede serlo en base a lo que le van haciendo, pero hay una técnica a seguir. En ese sentido sí, porque aparte hay técnicas, tiempos, la cumbia santofecina hoy se escolarizó muchísimo en lo que son las figuras, todo se va actualizando y más que nada parte de la cumbia de la vieja escuela con el recorrido de pista también, dentro de distintos tipos de géneros musicales, más que nada, así que por eso mismo, más allá de la cumbia con vueltas, hay otros distintos estilos de música, así que también que es más que nada acercarse a bailar, pero además venir a pasar un lindo momento, desenchufarse dos horas donde, bueno, que sean solamente para uno. Bien, los afiliados de la UON tienen un descuento, nos decían los referentes locales. Exactamente, bueno, también los que se quieran acercar de los afiliados también los esperamos, así que bueno, bienvenidos sean. La cita es calle Rivadavia, 1355, ¿qué día? Los días viernes a las 18.30 horas. Bien, ¿cuándo se acercan por primera vez hay pudor, hay un poquito de vergüenza o están todos desinhibidos? No, 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 además, bueno, siempre por ahí hay un poquito de vergüenza, timidez, pero bueno, la verdad que el grupo es lindo y siempre, bueno, se van socializando uno con otro y bueno, se crea un lindo ambiente de compañerismo, buena onda y también, bueno, porque todos, la verdad que han tenido un primer día, así que todos saben pasar por el mismo lugar. Bien, vemos chicos jóvenes, señoras un poco más grandes. Exactamente. Está abierto para todos. Para todos, no hay límites de edad. Gracias. 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 Gracias.